Hace ya algún tiempo aquí en el canal os mostraba la cámara modular Insta360 ONE R, un producto que me sorprendió mucho y un producto que era el primero que probaba de esta marca. Después han venido más cámaras Insta360 al canal y como no, no podía ser de otra forma que traer la nueva Insta360 ONE RS, que digamos que es una evolución natural de la Insta360 ONE R. ¿Merece la pena el cambio? ¿La compro? ¿No la compro? ¿Qué características tiene? ¿Qué podemos hacer con ella? Pues si queréis respuesta a todas estas preguntas, no os perdáis el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Como siempre, os voy a comentar cuáles son sus principales especificaciones, sus principales características, intentando hacer un enfoque comparado con la ONE R. Aunque el cuerpo de la cámara de la Insta360 ONE RS sea prácticamente idéntico al cuerpo de la cámara de la ONE R, con la nueva carcasa de fácil extracción parece una cámara mucho más diferente. Aunque como digo, la filosofía de ambas cámaras es exactamente la misma. Si observáis, la forma de extraer la cámara de la carcasa en la ONE R era un poco más tosca que ahora. Teníamos que quitar una pestaña en la parte de arriba, tirar de la tapita, etc. Un proceso algo más tedioso que se llevaba un poco más tiempo y que ahora con la ONE RS ha cambiado bastante. Para quitar la cámara simplemente hemos de presionar el botoncito ese que veis ahí, uno de los laterales de la carcasa se abre y la cámara se extrae fácilmente. La ONE RS sigue siendo una cámara modular al igual que la ONE R que está compuesta por tres partes. Por un lado tenemos lo que es la batería, por otro lado tenemos lo que es el cuerpo de la cámara y por último tenemos la lente intercambiable que nos permite tener unas posibilidades de grabación infinita. La batería se quita igual que la ONE R, es decir, deslizando una pestaña que tenemos en la parte inferior. Como veis sale de forma muy sencillita y luego ya para separar la lente del cuerpo se hace tirando un poquitín como veis en la imagen y sale perfecto. Tanto quitarla como ponerla es un proceso súper súper sencillo. Además esta polivalencia permite por ejemplo colocar lo que es la pantalla de visualización y la lente en la misma posición y hacernos una cámara de selfie en la que podemos estar viéndonos a nosotros mismos mientras grabamos. La batería de la ONE R era de 1190 mAh, como veis un poquito más delgada que la nueva y es que la nueva batería de la ONE RS ha mejorado, elevando los mAh a 1445 mAh y dándonos más minutos de autonomía para evitar tener que estar preocupándonos de cargar la batería. Eso sí, al ser batería intercambiable podemos llevar siempre una batería de reserva o una batería de gran capacidad como veréis en un futuro aquí en el canal, ya que tengo previsto hacer un vídeo de accesorios que complementan a la perfección esta ONE RS. Eso sí, son baterías totalmente compatibles entre sí, aunque no es recomendable utilizar la batería de la ONE R en la ONE RS. Con respecto al cuerpo de la cámara, prácticamente es el mismo como podéis ver en la imagen. Cambia un poquito lo que es la textura. Eso sí, añade un micrófono más que va a hacer que mejore bastante lo que es el audio que captura la cámara. Pero el resto es exactamente igual con la misma pantalla, una pantalla totalmente táctil y en uno de los costados sigue teniendo lo que es la tapita que da acceso al puerto de carga y a la ranura microSD que lleva incorporada. Y luego ya en la parte superior tenemos el botón de encendido y apagado, junto con un botón de disparo rápido que nos permite accionar la cámara aunque esté apagada. De esta forma ganamos mucho más tiempo y así nos dejamos escapar nuestro momento favorito. Fijaos, ahí tenéis el detalle de la tapa que da acceso al comentado puerto USB tipo C y a la ranura de la tarjeta microSD. La lente 4K o digamos la lente normal ha mejorado un poquitín. Fijaos que aunque físicamente sean muy parecidas, eso sí, podríamos utilizar las lentes en las dos cámaras sin ningún tipo de problema, son totalmente compatibles. La nueva lente que trae la Insta360 ONE RS tiene una apertura de 2.4 frente a la apertura de 2.8 que tenía la lente anterior. Esto quiere decir que es un objetivo más luminoso que nos va a permitir captar imagen mucho mejor en condiciones de baja luz. Aunque si queremos más luz, mi recomendación es adquirir el objetivo de 1 pulgada que desarrollaron junto a Leica y que nos va a permitir grabar imagen con un angular muy muy bueno y como digo con una iluminación mucho mayor en condiciones de baja luz. Esta lente gran angular se vende aparte y es totalmente compatible con la ONE R y con la ONE RS. De hecho, tenéis review de la lente en el canal que os la dejaré en las notas del vídeo. Fijaos que aspecto más chulo y más pro le da esta lente a la cámara ONE RS. Y ya por último tenemos lo que es la lente 360, que a mí particularmente es la que más me gusta. Permite capturar imagen de forma esférica y hacer efectos súper chulos. Comentar que el objetivo que trae de 360 esta ONE RS es exactamente igual que el objetivo de 360 que traía la ONE R. En este caso no ha cambiado la luminosidad ni ninguna otra característica, con lo cual son objetivos iguales. Sí que me da la sensación de que el plástico del objetivo de la ONE RS es un poquito más claro, pero las especificaciones técnicas son las mismas. Además, una cosa muy chula es que en esta ocasión la ONE RS también trae una goma que protege este objetivo cuando no lo estamos utilizando. Cosa que es muy importante ya que es un objetivo súper delicado que se puede rayar con facilidad. Como os decía, el montaje de estas cámaras es súper sencillo y en cero coma las tenemos totalmente disponibles para pasar a la acción. Bueno, como habéis visto, se trata de una evolución de la ONE R y ahora, como no, vamos a salir y vamos a probar todo lo que podemos hacer con esta nueva cámara ONE RS. Antes de seguir, comentad que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el enlace suscribirse justo aquí debajo del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de la cámara ONE RS. Bueno, mirad, la primera lente que voy a probar es la lente 360. Ya la tengo fijada en mi palo selfie oficial de Insta360 y voy a hacer un planito dentro de un coche para que veáis la gran versatilidad que tiene lo de grabar en 360. Fijaos, aquí tenemos lo que es el interior del vehículo en el cual vamos cinco personas y con la aplicación del teléfono móvil o del PC podemos editar el vídeo y enfocar el instante que queramos para después hacer una exportación y tener un vídeo súper personalizado. La siguiente lente que voy a probar que como veis ahí ya he colocado es la lente de una pulgada que os comentaba anteriormente. Como podéis apreciar es una lente de 14,4 milímetros con una apertura de 3,2. Una lente que me encanta como queda una vez montada en la cámara ONE RS. Además una lente con la que vamos a poder grabar a 5,3K y que nos va a dar también unos colores muy realistas como veréis a continuación. He aprovechado también para grabar el audio que capta la cámara para que podáis apreciar la cancelación de ruido que tiene así como la calidad de dicho audio. ¡Gracias! 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 Y ya por último lo que voy a hacer es probar la lente 4K BUSH es decir la lente normal para ello la he colocado en mi casco ya que quiero hacer una prueba en patinete para ver la estabilidad que presenta esta lente sin ningún tipo de edición es decir sin pasar por la aplicación ni del móvil ni del PC. Como podéis observar la estabilización es buenísima parece que llevamos un gimbal puesto en la cabeza y esto es una cosa que me ha gustado mucho y más comparándola con una cámara de bajo coste que probaba hace muy poco aquí en el canal la cual daba un resultado pésimo. fijaos esta es una auténtica pasada como consigue estabilizar la imagen por hardware esta cámara si ahora me permití os voy a mostrar unos efectos súper chulos que se hacen desde la aplicación del teléfono móvil la cual te va indicando paso a paso que es lo que tienes que grabar lo hace de forma automática y son unos efectos que aparte de tener un buen recuerdo nos van a permitir difundirlos en nuestras redes sociales y hacernos unos generadores de contenido muy originales. ¡Gracias! 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 Ahora os voy a hablar del maletín que he comprado en Amazon para llevar la cámara Insta 360 One RS ya que aunque parezca una tontería mi experiencia previa con la One R me indicó que necesitaba este estuche. Es una forma de llevar muy bien protegidas las lentes que son muy delicadas y además es una forma de llevar todos los accesorios con el palo de selfie, con la batería adicionales, cargadores, etc. de manera que nos resulta súper súper cómodo el uso de esta cámara y no se hace para nada perezoso. He adquirido esta cajita para portar la cámara y poderla llevar cómodamente a cualquier sitio. Una caja que no es oficial de 360 pero una caja que está súper bien construida. Es dura y además trae unas cremalleras que se venden muy buena calidad con compartimentos más que suficientes para llevar todos los accesorios. Podemos colocar como podéis ver la lente de una pulgada. También podemos colocar la lente de 360 junto con la goma de protección incluida para una mayor protección. Podemos colocar el cuerpo de la One RS con el objetivo 4K y la carcasa colocada. Podemos colocar el trípode oficial de Insta360. Podemos colocar el palo de selfie invisible oficial de Insta360. El cable de carga y como podéis ver queda todo perfectamente en su sitio listo para el uso. Además queda un pequeño hueco para añadir si queremos un adaptador de corriente que no viene incluido. Bueno, ¿qué ha parecido esta nueva Insta360 One RS? Un producto super premium. Un producto que sigue siendo la mejor opción bajo mi punto de vista en lo que a cámaras de acción se refiere. Ya que además de calidad de imagen y funcionalidad, esta modularidad nos va a dar un plus. Ya que por ejemplo si tenemos la One R, Insta360 tiene un kit en el cual simplemente tenemos que comprar la carcasa, la batería y el cuerpo para hacer una actualización a la One RS sin necesidad de comprar lentes ni nada. Ya que son totalmente compatibles. La pregunta del millón es si teniendo una One R merece la pena una One RS. Yo bajo mi punto de vista diría que no ya que son cámaras muy parecidas. La One RS no supone una revolución, supone una evolución. Pero por supuesto si no tenemos ninguna de las dos y queremos comprar una de ellas, la One RS es la mejor opción en cámara modular que podemos tener a día de hoy en el mercado. Además ahora está de oferta, ahora mismo tienen una campaña en la cual os vais a ahorrar un dinero y por ello os voy a dejar los enlaces de compra en las notas del vídeo junto con más información por si queréis haceros de una. Y nada más, si os ha gustado el vídeo darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo. ¡Gracias!